¡Suscríbete al canal! Hoy me levanté, con ganas de ser aquel que se fue Que a la familia tuvo que dejar, para un futuro poderles formar Querer es poder, esa madre me la enseñó mi papá De los pendejos no hagas caso y ya, pensando bien tú puedes conquistar Ahora soy yo, el morro, cabrón, rapo y belicón Suelto los trapos, oye y porcado Y en la mano, un Rolexón, carajo un pierro Y no, ando engañando Si quieren saber, que será de mi cuando triunfe el morro Yo regresaré y les contaré lo que yo hice solo Vámonos Así nomás Ya no creo que nada ni nadie me vaya a parar El power que yo cargo está de más, un 5-0 me cuida de atrás Pensando en aquel, que no quería ni un taco comer Y con la familia despertaba, la neta era pura felicidad Pero no me quejó, dinero, cargón, mi jefe orgulloso Y mi madre rezando, morra son cinco No más, pa'l descansón, compas conmigo Hasta el cuello enriflado Cuando yo nací, como yo crecí Era un pobre morro, ya no es así Sigo morro, pero ahora tengo todo Se va viejo Se va viejo